Todos sabemos que el mercado norteamericano es difícil, el de Estados Unidos es muy exigente, muy riesgoso también porque sus marcas son muy bien consolidadas, sus marcas nacionales Y además también no cualquier auto se vende ahí y las empresas que suelen apostar por ellos, si no están bien consolidadas y no aceptan todas las condiciones pues se van en picada El primero de ellos es el Suzuki Jimny, en 1985 cuando se presentó el Suzuki Samurai, predecesor del Suzuki Jimny, a la gente le encantó Tiene una estructura de carrocería sobre bastidor, eje delantero y trasero bastante sólido y una caja de transferencia 4WD de dos velocidades Pero según Consumer Report publicó una revisión en el año 1988 que mencionaba el riesgo de volcadura de la Suzuki Samurai Esto fue realmente chocante para el mercado norteamericano y pues este riesgo de volcadura de accidente grave en la Suzuki Samurai puso las ventas No solamente de la Suzuki Samurai sino de todo Suzuki hasta el suelo, se desplomaron El daño causado a la American Suzuki Motor Company fue tal y tan complicado como para recuperarse que incluso presentaron una demanda en el año 1996 Que se resolvió fuera de los tribunales entre Consumer Reports y por supuesto la empresa Suzuki Luego de todo esto, luego de tanto escándalo y tanto drama en el año 2010 se retiró oficialmente y de manera completa del mercado norteamericano la empresa Suzuki Y eso trajo no solamente a la Suzuki Swift sino a todo el alineamiento de Suzuki Que no vuelvan a pisar ningún tipo de suelo norteamericano, ni el Swift, ni el Jimny, ni la Scross, ni nada por el estilo Así que muchachos, la Suzuki Jimny y el Suzuki Swift que siempre me preguntan por ellos en el mercado norteamericano No van a volver por lo menos y por lo pronto dentro de los planes de la empresa japonesa a pisar suelo norteamericano Así que tenganlo muy bien presente, si es que te quieres mudar para allá y quieres saber si te puedes comprar tu Suzuki feliz Tu Suzuki de ensueño, tanto esta que es todoterreno como el Suzuki Swift increíble que también a mucha gente le gusta y es perfecto para la ciudad Pues no, no solamente porque no eran autos muy buenos en tema de durabilidad, de también de seguridad para aquellas épocas que dejó un precedente hasta inclusive la fecha del día de hoy Sino que además también la empresa propia no tiene interés de regresar al mercado norteamericano Otro auto que nunca se vende en los Estados Unidos es la Toyota Hilux Este auto fue presentado en el año 1968 por primera vez y es el auto más y mejor vendido en América Latina muchachos Así es, en América Latina es el más vendido, se vende durísimo y está a unos cuantos kilómetros nada más de los Estados Unidos Pero Toyota sabe perfectamente, entiende el mercado norteamericano y la gran cantidad de camionetas pick-up nacionales Que no solamente tienen igual de prestaciones sino también en muchos casos mejores prestaciones que la Toyota Hilux Y pues un americano promedio jamás compraría una Hilux en comparación de una Ford F-150 a pesar de que sea más costosa Ni tampoco otras camionetas pick-up nacionales más pequeñas que podrían teóricamente competir con la Toyota Hilux Pues destruirían por completo la imagen y la reputación de la camioneta que tanto amamos en América Latina Simplemente porque no tiene mercado, no tiene ese afianzamiento que tienen otros vehículos Que por ejemplo el Corolla si le va bien en Estados Unidos y otros vehículos sedanes un poco más grandes así como el Cam Pero la Toyota Hilux se sabe perfectamente que no tiene mercado, no tiene asidero, no tiene un nicho donde venderse Y no tendría mucho público porque pues por supuesto para pick-ups en el mercado estadounidense propio, nacional Ya tienen de sobra de todos los tipos, tamaños, motorizaciones pues y lamentablemente la Toyota Hilux no se vendería Especialmente también porque en cierto momento no pasó las pruebas del alce que le hacen a todos los vehículos Pues para que se puedan vender en territorio norteamericano pues tampoco podría venderse por ese pequeño temilla Así que por supuesto muchachos esta es otra camioneta que tú no vas a encontrar si es que viajas a los Estados Unidos Otro auto que tampoco encontrarías en Estados Unidos es la Volkswagen Amarok Desde el principio Volkswagen, toda su industria y todo pues sus ejecutivos más altos Han sido muy claros y han confirmado que no existen planes de llevar a Estados Unidos su pick-up mediana, la Amarok Dentro de sus variantes existe una con un motor diésel muy impresionante que presume rendimientos de combustible y desempeño inmejorable Pero aún así jamás podría competir contra las pick-ups norteamericanas Esta es una pick-up de motor delantero longitudinal, tracción trasera en sus versiones más básicas y también tracción internal llamada 4Motion Fabricada desde el año 2010 tiene diversos premios de diseño, prestaciones y también rendimiento Pero claramente al mercado norteamericano le sobran las opciones de pick-up más aún nacionales Que ellos tienen muy arraigado este tema de la imagen nacional de uno pues y que tiene que consumir americano Y que tiene que consumir Ford, Chevrolet, entre otros Pues este vehículo, la genial Volkswagen Amarok que también se vende muy bien en América Latina No tendría un lugar, no tendría un mercado y simplemente sería invertir por nada Perder el tiempo y por supuesto perder la fanaticada tan grande que tiene en América Latina Por arriesgarse a venderse en los Estados Unidos que es un mercado que simplemente no lo aceptaría y no lo apreciaría Otro vehículo que no se vende jamás en Estados Unidos es el Peugeot 2008 Y en general todo el lamento de Peugeot Este auto fue presentado en el 2013, tiene un motor delantero transversal, tracción delantera, 5 plazas y carrocería de 5 puertas Se fabrica en Francia, Brasil, China, Irán y Malasia Este vehículo también, inclusive la marca en varias ocasiones ha descartado volver a dicho país Ya que en Estados Unidos es un mercado demasiado competitivo y que su visión está enfocada en otros distintos países Donde si le dan el reconocimiento a la marca Peugeot Y si le dan puesto esa necesidad de que tiene una empresa en general De poder invertir y recuperar su dinero por lo menos en ventas ofreciendo un buen producto Peugeot tuvo una gran relevancia en el mercado estadounidense Pero sus escasas ventas provocaron que la marca francesa saliera de los Estados Unidos hacía no mucho tiempo Este auto pues, se pueden contar modelos de Peugeot antiguos Como 90, inicios de los 80, lo que tú quieras Pero en cierto momento decidieron irse para nunca más volver Y entonces, no solamente el 2008, sino el 208 y otros vehículos interesantísimos de Peugeot Es muy complicado que los veas si es que alguien pues no ha ido desde la frontera de México Hasta Estados Unidos con su vehículo Es prácticamente imposible que te encuentres uno de ellos Y mucho menos una concesionaria Así que muchachos ya saben, Peugeot no se vende en los Estados Unidos Ni el 2008, ni el 208, ni ningún otro modelo Y el último auto que no se vende imposible en Estados Unidos Es el Kia Picanto Otros modelos del Kia si se venden Como la Tellurale, la Porta Inclusive también la Sorento se vende muy bien Pero el Kia Picanto es un vehículo que pues No pasaría las pruebas de calidad Que se exigen en los Estados Unidos Para poderse comercializar Pero en América Latina si es un auto bien vendido Y pues sobre todo yo lo acepto Porque no es un auto que le vaya pésimo Pero por supuesto, no califica para ir a ese mercado tan competitivo que tiene Este auto fue presentado por primera vez en el año 2004 Y tiene también nombres como el Kia Morning, entre otros Cuenta con motor delantero transversal y carrocería hatchback de 5 puertas Compite con el Chevrolet Spark, el Hyundai i10, el Suzuki Celerio, entre otros Pues estos 3 autos que te acabo de mencionar Tampoco se comercializan en los Estados Unidos Así que no es raro saber por qué pues el Kia Picanto no se vende en aquellas tierras No se venden en los autos muy pequeños Pues que no tienen un sistema de seguridad muy desarrollado O por lo menos una estructura un poquito más sólida Lo que haría que sea un auto más costoso Este vehículo cuenta con 3 generaciones Y la última fue presentada en el año 2017 Que tenemos actualmente Incluida 2 motorizaciones principales Una 1000 centímetros cúbicos Y una 1100 centímetros cúbicos Tracción delantera, moto transversal Es un vehículo interesante para América Latina Cuando tenemos las ciudades tan pobladas, tan desordenadas Y pues tan en general tuburizadas Es un vehículo que a mí me gusta, sí Pero lamentablemente no se vende en los Estados Unidos Por diversos modos que es inseguro O por lo menos no necesariamente inseguro Sino que no pasa las pruebas de calidades mínimas Para venderse en aquel país Además también no está pues apto para poder venderse allá Porque la gente quiere otras cosas Muchísimo más grandes Y muchísimo más consistentes Por favor, síganme en mis redes sociales oficiales Instagram, Facebook y TikTok Aquí abajo encontrarás un link directo Para que me puedas seguir Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!